La gente o las organizaciones solidarias con Haití pueden tratar de difundir para frenar de vuelta, para evitar que Argentina, Brasil, manden de vuelta a tropas. Y sabiendo ahora qué hacen, ellos proponen, primero ofrecieron a Canadá, los que ofrecieron a Canadá para encabezar la ocupación nueva, militar. Canadá dijo no. Intentaron con Jamaica. Y ahora fueron a buscar a Kenia. Lo de Kenia tiene varios aspectos, pero quiero desaltar tres. Primero es un país africano. Y de alguna forma Haití es un pedazo de África acá, de alguna forma. Haití es considerado por varios patriotas africanos, como en la Meca. Hay intelectuales, hay dirigentes antiimperialistas, anticolonialistas, que todos los años viajan a Haití, porque consideran como los musulmanes viajan a la Meca, que hay que viajar a Haití. Fueron a Huacaima, Suelen y Azotó, etcétera. Hay una relación, es culturalmente, no se puede entender la cultura haitiana sin África. en todos sus aspectos. ¿Cómo no se puede interpretar la revolución haitiana sin entender la importancia del idioma creol y la religión o la cosmovisión, la cosmovivencia vodú? África. Entonces, acá, hay un primer golpe que dan, desplazan el eje. Desplazan el eje. Ya no son latinoamericanos al principio, ya no son eso. Desplazan el eje. Y desplazan el eje para ser acompañado. Si ustedes leen, si ustedes leen la lista de los 12 países, van a ver que hay varios del Caribe. Esta, Jamaica, Barbados, Surinam, en Chobago, Bahamas, hay otro, uno más chiquito. Bueno, hay varios del Caribe que para acompañar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para entender también lo de Haití, hay que entender la posición geopolítica. Hay que entender eso geopolíticamente. Haití se encuentra en el mar Caribe, está entre las grandes Antillas. Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, y Puerto Rico. Ustedes saben que hay un gobierno revolucionario en Cuba. 77 kilómetros nos separan de Cuba, el canal de los vientos. Haití comparte la misma isla con República Dominicana. Y estamos a escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. Cualquier cambio revolucionario en Haití provocará forzosamente un mayor desequilibrio de la dominación neocolonial o la dominación imperialista. Gracias. Gracias.